...lateral izquierdo, Pablo, Pablo, Barquero, la pared con Pablo, que bien Barquero, y es penalti. Ha señalado penalti el costarricense William Matus. La combinación entre Pablo y Barquero, el corte de Razak, cayó el jugador de la Real, la acción parece clara, penalti a favor de la selección española. Ahí lo tienen, se había marchado el Barquero, y Razak comete penalti, minuto 7 de la segunda parte. Va a ser Barquero, precisamente, quien lanza desde los 11 metros, a Deyey colocado en la portería. Minuto 7 y medio de la segunda parte. Barquero preparado. Ahí va Barquero, y ¡ay! Gol para España. El primer gol que sube al marcador. La selección juvenil se adelanta a Gana, al transformar Barquero en su penalti, que había cometido el lateral derecho Razak. Ha tocado en la remota Ganes, pero no ha impedido que la pelota traspasara la línea de gol. Barquero consigue el primer gol para España. Es el primer gol que consigue Barquero, además, en este Mundial juvenil. Gol importantísimo, España lo había merecido en la primera. Va a ser la última oportunidad para Ganas. Todo el equipo español defendiendo el resultado importantísimo que le permitiría pasar. Casillas fundamental en esta segunda parte. Son esos dos balones que le sacó, uno a Pia y otro a Fónico Ayer. Saca la falta, gana el balón. A gol. El gol de Fónico Ayer. El rebote favoreció a los Ganeses. Qué lástima. El balón reboteado en la portería de España. Y ojo. Los españoles ahora reclaman, pero... Qué lástima, porque el tiempo reglamentario estaba ya cumplido. España tenía el paso, pero esa falta... Ha resultado decisiva, empate a uno. Gana, ha conseguido el empate. Va a hacer un cambio Saez. Aunque parece que se le piensa. Ahí tienen... El juego detenido, Xavi, en el centro del campo. Ahora Pia también acude a protestar. ¡Gan, chau! Entonces, por favorall… ¡Gracias!